Bienvenidos, soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de Athens, part of Telefónica Tech. Estamos con Francisco Javier Subías Clavero, del Departamento Comercial en Caribisa. Buenos días. Buenos días, Jesús. Primero que nada, háblanos sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Bueno, mi infancia, yo soy nacido en Huesca, mi vida la he pasado entre Monzón y Vinefa, básicamente todo lo que es mi infancia. Estudié en Lérida, todo lo que es mi época de estudios de GB, WUV y COM. Una vez que acabé mis estudios de GB, WUV y COM, me fui a Barcelona a estudiar Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones. Aquí me formé en lo que es la ingeniería y una vez que acabé la ingeniería, empecé a trabajar en un operador de telecomunicaciones y pasados cinco años me volví a la empresa familiar, que es aquí en Vinefa y es donde estoy trabajando en la actualidad, que es Carimbisa. ¿Cómo surgió la idea de crear Carimbisa? Bueno, Carimbisa es una empresa familiar fundada en el año 82. Mi padre venía del sector de la madera, que es el fundador, y bueno, fue una empresa familiar que nació allí. O sea, él venía de una empresa del sector de la madera y llegó un momento que se quiso establecer por su cuenta. Y así nació Carimbisa y hasta el día de hoy, ya estamos en el año 2022, llevamos 40 años aquí trabajando en el sector. ¿Por qué se eligió ese nombre? Porque es un acrónimo, Carimbisa. Carimbisa es el acrónimo de Carpintería Industrial Vinefa S.A., que especifica claramente lo que hacemos, que es Carpintería Industrializada y ¿Dónde Estamos? Vinefa. Entonces, ¿podrías explicar un poco más en qué consiste vuestro negocio? Bueno, nuestro negocio consiste... Nosotros estamos fabricando... Nosotros somos fabricantes de ventanas de madera industrializada. En los años 80, las ventanas de madera no estaban industrializadas y lo que nosotros pasamos a producir de algo que era más o menos artesanal a algo industrializado, buscando una serialización, una homogeneización del producto y lo que es un proceso industrial en el cual tú puedes trazar desde el inicio hasta el final todo lo que es la fabricación. Y ese es nuestro negocio actual aquí en Vinefa. Después tenemos varias otras sedes más en Reus, la cual se dedica a lo que es Carpintería Técnica. ¿Qué es la Carpintería Técnica? Pues la Carpintería Técnica es lo que es fachadas de edificios, revestimientos en hospitales, guarderías o cualquier otro centro público. Y por otro lado, tenemos otra pata de la empresa que está dedicada a la agricultura intensiva industrializada, que está en Marrastro. ¿Cómo es el proceso desde que recibís un encargo hasta que entregáis el producto? Uf, ¿cómo es? Pues es un proceso muy... Intentamos que sea un proceso muy estandarizado, en el cual nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacerle un presupuesto a nuestro cliente, que quede claro todo lo que nuestro cliente quiere en ese proceso, en ese presupuesto, y una vez que está generado el presupuesto, recibimos la aceptación de dicho presupuesto, y una vez que está aceptado, lo que pasamos es hacer unas notas de fabricación, y una vez que recibimos la que está hecha la nota de fabricación, se pasa a la línea de planificación, y una vez que está producido, pasa a la parte de logística o envío, y una vez pasada la parte de logística o envío, se hace la entrega al cliente. Todo ese proceso intentamos seguir una norma ISO 9000, en la cual intentamos que todos los procesos queden reflejados mediante un procedimiento en el cual se sabe todo lo que se ha hecho durante el proceso, desde que se ha recibido el presupuesto hasta que se ha entregado al cliente, para garantizar que ese proceso sea industrializado y garantizar la calidad final del cliente. ¿Durante el proceso de fabricación habéis implementado nuevas tecnologías como la robótica? No, la robótica en sí no la hemos implementado porque en nuestro sector es complicado implementar la robótica, sí que tenemos centros de mecanizado automáticos en los cuales desde el ordenador central se genera la orden de trabajo y el ordenador fabrica las piezas que se tienen que hacer, pero al final hay una parte de mecanizado manual, que es todo el armado de las ventanas y todo lo que es la parte de barnizado. Sí que el barnizado lo hace un robot, pero todos los procesos de una máquina a otra máquina al final son manuales. El operario tiene que comprobar que la pieza que ha fabricado ese robot o esa máquina industrial está en correctas condiciones para poder pasar al siguiente proceso de fabricar. O sea, que es un trabajo un poco artesano también. Sí y no, porque tienes una parte mecánica que es totalmente industrializada en la cual la máquina produce la pieza y el operario no influye en esa pieza, pero sí que hay una parte final de comprobación, de testeo de que esa pieza que ha fabricado la máquina es correcta. Y esa es la parte manual que tiene. O sea, es una mezcla entre proceso totalmente industrializado a proceso manual, en la cual se hacen comprobaciones manuales para ver que la máquina produce correctamente y la calidad se mantiene. ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? El perfil de nuestros clientes, nuestros clientes son muy variados. Tenemos desde administraciones públicas, como puede ser el Congreso de los Diputados, a perfiles más particular, a perfiles de constructoras, a profesionales del sector de la instalación. Tenemos una variedad de perfil muy amplia. No tenemos un único perfil que digas este es mi cliente objetivo. No, nuestro cliente objetivo normalmente es el industrial, el cual nos compra a nosotros el producto ya elaborado y hace la instalación en la obra. Pero nos encontramos que en determinados volúmenes de obra que son excesivamente elevados, no podemos utilizar estos industriales y acabamos haciendo nosotros esa ejecución. O pequeños particulares que están alrededor de la fábrica, que a esos pequeños particulares que están alrededor de la fábrica sí que les atendemos. Pero normalmente lo que hacemos es vender directamente o a constructoras muy grandes, o a administraciones públicas o a industriales que realmente hacen la labor de instalación en la obra. ¿Dais servicio a marcas o clientes conocidos? Sí, Fragados, Ferrovial, Ayuntamiento de Madrid, Congresos de Diputados, Hacienda, están todas relacionadas con el sector de la construcción. Después a cadenas hoteleras como Tusa y Catalonia, les hacemos cosas. Es muy... Nuestra clientela está muy diversificada. ¿De los productos que ofrecéis, cuál es el más demandado? ¿El más demandado? No hay un producto más demandado como tal. Lo que nos demanda nuestro mercado a nosotros es más soluciones. Yo tengo este problema de aislamiento térmico o de aislamiento acústico y quiero que me des una solución. Y ese es nuestro producto más demandado. La solución global del producto para la utilidad que quiere nuestro cliente. Y esa es nuestra mayor demanda, Sandy. Y personalizar al máximo las necesidades que tiene el cliente. ¿Cómo captáis nuevos clientes? Pues la captación viene basada en dos líneas distintas de negocio. Una, quedar bien con el cliente que has acabado de acabar una hora. Ese te trae a otro cliente. Dos, prescripción. O sea, buscar despachos de arquitectura o project managers que quieran tu producto porque les gusta tu producto y lo han visto en un showroom o en una obra acabada que ha quedado bien y le dicen a la propiedad o ellos deciden para su obra que quieren ese producto. Realmente esos son los dos caminos más importantes de captación. Después hay otro camino de captación que es el industrial. El industrial al final se capta con visitas. Es ir a visitar a industriales potenciales en diferentes zonas para que compren tu producto y lo instalen. Eso al final es una red comercial importante que tiene que tener movilidad, que tiene que tener accesibilidad a los datos y que tiene que poder gestionar en movimiento toda la información que tiene de esos clientes o potenciales clientes. ¿Habéis obtenido algún logro o reconocimiento? Bueno, hemos tenido algún premio de facha de rehabilitación, hemos tenido diferentes premios a nivel nacional. Hemos tenido sobre todo relacionados con rehabilitación y eficiencia energética. ¿Logros? Para mí el mayor logro que hemos hecho es poder tener a 2.500 metros de altura un edificio Passive House, que es complicado subir las ventanas a 2.500 metros de altura sin carreteras, que es un refugio y la complejidad que tiene eso. Para mí esa obra fue un gran logro y está en Andorra. ¿Puedes contarnos algo más de esa obra? ¿Cómo fue? Esa obra fue peculiar por dos razones. Primero, las ventanas se tenían que subir con el helicóptero. Con lo cual, ya tiene su complejidad hacer bien los pales para que no se caigan del helicóptero a la mercantía. Después, si venían a cristaladas de obra, subimos de 600 metros de altitud a 2.500 metros. Los cristales tenían que ir preparados con válvulas de presión para que no se rompieran. Y después, la instalación allí en obra, pues a 2.500 metros de altura, pues hay que llevarlo todo previsto y tiene que estar todo preparado para poderse hacer. Se hizo, se ejecutó y quedó muy bien. ¿Quieres proteger a tu empresa contra las nuevas amenazas de seguridad? Panda Anti-Ransomware de Athens es una solución innovadora de ciberseguridad para ordenadores, portátiles y servidores que ofrece una protección avanzada contra ataques 0-day, ransomware, phishing, cryptojacking y malware sin archivos. Gestiona la seguridad de tu empresa desde un único lugar con Panda Anti-Ransomware de Athens. ¿Cuál es la filosofía de vuestra empresa y qué buscáis en vuestros empleados? Compromisos buscamos en nuestros empleados. Es lo más importante, o sea, que estén comprometidos con la empresa, que se preocupen por las necesidades de la empresa. O sea, aquí es un win-win. Esta es una empresa pequeña que su capital humano es importante en el sentido de que sin capital humano no podemos llegar a nuestros clientes. y es tan importante el operario que está abajo en línea de producción como el comercial. Si el operario que está abajo en producción no se preocupa de hacer bien las cosas, el comercial puede ser el mejor del mundo, pero el producto no llegará con la calidad correspondiente al cliente, haremos un pedido y no tendremos retorno. Lo importante en nuestro mercado es conseguir el retorno, o sea, que sea constante, o sea, creas un cliente y finalizas a ese cliente y vuelve, y vuelve, y vuelve, y ya tienes que ir hablando poco con él porque ya sabe tu forma de trabajar, ya sabe que la calidad que espera la va a recibir y que si hay un problema se soluciona a esa hora la marcha. Al final, todo esto depende del capital humano. Si tú no tienes un buen capital humano que se preocupe por el trabajo que está haciendo y se comprometa con el trabajo que está haciendo, tú no vas a poder conseguir esa calidad. ¿En qué os diferenciáis sobre vuestra competencia? En que sabemos gestionar pedidos pequeños y sabemos personalizar todo tipo de pedido pequeño y que no nos dedicamos solo al mercado grande, sino que atendemos al cliente que viene con una única ventana. O sea, que podemos trabajar con clientes que te piden una ventana hasta clientes que te piden 200 ventanas y que porque sea una ventana o porque sean 200, no va a recibir una calidad de diferente. ¿En qué os diferenciáis esa es nuestra diferenciación respecto a nuestra competencia? ¿Cómo os ha afectado el coronavirus? El coronavirus, hemos tenido suerte entre comillas que no nos ha afectado en exceso. ¿Por qué no nos ha afectado en exceso? Porque nosotros veníamos desde hace, desde el 2005 que ya teníamos movilidad implantada en lo que es la red comercial y lo único que nos obligó y lo único que nos obligó es un poco a organizarnos de diferente manera. No tener tanto personal en las oficinas, no tener tanto personal en fábrica, sino ir rotando a las personas en diferentes turnos para que estuvieran suficientemente separadas y pudiéramos seguir trabajando. ¿Nos ha afectado? Sí, nos afectó en volumen de facturación porque no pudimos ejecutar todo lo que quisimos, pero a nivel de organizativo y a nivel de movilidad y a nivel de poder seguir dando servicio a nuestros clientes no nos afectó. ¿Por qué? Porque veníamos ya de un entorno en el cual nos estamos preparando para la movilidad total. O sea, que nuestros comerciales sin estar en fábrica pudieran seguir haciendo el trabajo y que nuestros administrativos sin estar en fábrica pudieran hacer su trabajo desde su casa. Esa movilidad ya veníamos desde el 2005 y yendo en la implantando progresivamente. ¿Puedes darnos alguna cifra de cómo ha crecido vuestro negocio en el último año? Facturación, clientes, proyectos... Te puedo decir que nosotros en el 2019 estábamos en 6... en Caninvisa exclusivamente estábamos en 6.500.000 euros con el coronavirus bajamos a 5.800 y este último año hemos subido a 6.300.000. O sea, hemos vuelto a la facturación del 2019. Nos afectó el coronavirus a nivel de facturación porque se pagaron las obras pero a nosotros en la siguiente salida hemos salido bien. A nosotros lo que nos está afectando sobre todo es el problema de materias primas en estos momentos. Hemos pasado del 2019 a finales del 2021 a doblar todas las materias primas y con subidas mensuales de algún artículo de los que nos suministran. El problema que tenemos en estos momentos es de inflación. un problema muy grave de inflación. ¿Cómo creéis que evolucionará vuestro sector? Nuestro sector va a evolucionar cada vez más a empresas que fabriquen volúmenes importantes por tema de escala porque tú no puedes conseguir ni aprovisionamientos ni precios competitivos si no tienes un volumen. Entonces nuestro sector va a evolucionar a convertirse en operadores cada vez más grandes. El operador pequeño va a tener que ir desapareciendo por el tema de la inflación y por el tema de las compras. cada vez es más importante tener un volumen de compra para que te suministren material. Si no tienes ese volumen de compra no te suministra el material porque es que no hay material. Nos encontramos en estos momentos con escasez de materias primas y la guerra de Ucrania lo ha complicado más todavía. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Nuestros próximos retos es mejorar toda la parte de tecnología. Irnos a un sistema 4.0 en el cual tengamos mayor movilidad que los comerciales tengan mayor información a nivel móvil y que cada vez necesiten pasar menos por fábrica para tener información sino que la información fluya digitalmente y que cada vez vayamos hacia un mundo más digitalizado. Ese es nuestro mayor reto y nuestro segundo mayor reto es conseguir consolidar nuestra red distribución. Para mí son los dos mayores retos que tenemos de aquí a los próximos cinco años. ¿Cuándo y por qué elegisteis Acens? Bueno, Acens nosotros la elegimos a raíz de que veníamos de Movistar. Estábamos con Movistar, empezamos a necesitar lo que es movilidad en el 2005, empezamos a buscar soluciones de movilidad con Telefónica, implantamos la MacroLand y a raíz de ahí necesitamos correo, implementamos sistemas de correo evolucionados y a partir de ahí llegó la fusión Telefónica-Acens y utilizamos a partir de ese momento todos los recursos que tenía adicionales Acens con Telefónica, tanto de correos, tanto de Office 365 como diferentes soluciones que hemos ido moldeando en nuestra evolución y ahora en estos momentos estamos ya con un sistema basado en el ARP de Microsoft en el Business Central con un TINAN que nos gestiona Acens en estos momentos y una solución en Office 365 y pues ha sido la necesidad de movilidad y cada vez mayor es uno de nuestros retos o sea, ir cada vez más a la movilidad ¿qué implica la movilidad? Correo integrado, información integrada, sistemas integrados de gestión de clientes y de gestión de negocio. ¿Qué servicios tenéis contratados en Acens y qué uso les dais? En estos momentos tenemos con Acens contratado lo que es Office 365 que es el pilar para poder trabajar y tenemos contratado lo que es el alojamiento web de la página. ¿Qué gestionamos con Acens? Lo que es el alojamiento y el Office 365 básicamente. ¿Qué tenemos fuera de Acens con el proveedor que nos hace el desarrollo? Lo que es el Business Central. Eso lo tenemos dentro de Altina que nos generó Acens pero lo tenemos en estos momentos contratado a una empresa dedicada a desarrollo de software. ¿Cómo es vuestra satisfacción con el hosting limitado? Buena. Bueno, es un sistema que nos funciona. Nosotros no vendemos por Internet. Nosotros lo que necesitamos es que nuestra página sea visible, que tenga contenidos importantes y que se acceda rápido desde el exterior. Que el cliente que quiera ver información de Gremi se la tenga ya en el momento ya. Entonces, por eso nos va muy bien un coste limitado. Necesitamos presencia más que venta. ¿Por qué? Porque nuestra venta al ser al detalle y personalizada no la puedes hacer por Internet conectándote a una página web seleccionando un producto que es estándar y que quiere ese producto. No, no. Nuestro producto es calidad, prestación, personalización. Entonces, necesitas desarrollar el proyecto directamente con el cliente que lo va a comprar. Entonces, para nosotros lo que necesitamos es que nuestra web sea accesible al máximo. ¿Cómo es vuestra satisfacción con estos servicios y la atención que habéis recibido desde Hacens? Estamos súper contentos. No hay cero problemas. A la mía que hay un problema se contacta con el gestor comercial y se soluciona. O sea, no hay ninguna queja. O sea, tenemos lo que necesitamos y nos dan el servicio que necesitamos y el momento que hay un problema se soluciona. Por lo cual, ¿qué más satisfaccionar? ¿Cómo es tu jornada típica? ¿Horarios, reuniones, cómo te organizas mejor? Mi jornada, no tengo jornada. No tengo jornada por dos razones. Primero, es la empresa familiar, con lo cual la jornada es relativa. Lo normal es empezar a las horas de la mañana y acabar a las dos de la tarde, parar una hora a comer, hora y media y trabajar hasta las siete de las ocho de la tarde. Pero, ¿qué pasa? Al ser la empresa familiar, cuando hay una urgencia, se acabaron horarios, se acabaron, hay que solucionar el problema. Entonces, no hay un horario. Hay que ser flexible en los momentos. También te puedo decir, si me tengo que ir porque tengo una necesidad de irme, nadie me va a decir que me tengo que dar. Lo que buscamos nosotros aquí, en Carinvisa, es flexibilidad. Hoy, que a lo mejor tienes que hacer diez horas, mañana puede ser que no tengas que en mí. O sea, el comercial o el gestor aquí, lo que tiene que solucionar es su problema. Solucionarlo, darle una solución y es relativo el horario. Te damos flexibilidad. Lo importante es el compromiso. Si tú tienes compromiso, nadie después te va a exigir un horario exacto. Te va a exigir que cumplas tu objetivo porque al final es lo importante. Si tú cumples tu objetivo, lo demás es accesorio. ¿Por qué? Al final, lo importante es compensar tu trabajo con tu dedicación, con tu familia y todo tiene que estar unido. Si tú no tienes todo bien ligado y no tienes ese compromiso en todos los sentidos, no tienes futuro. el problema siempre es el mismo. Tú puedes trabajar muchas horas, pero tienes que compensar con tu familia. Puede ser que un día tengas que hacer un esfuerzo, pero al día siguiente si te tienes que quedar porque tienes el formato y con nadie te va a decir qué porque no vienes a trabajar. Esa es un poco la felicidad que lo sucede aquí. Compromiso. Tú consigues tu objetivo, nadie te va a decir qué horario haces. ¿Qué tareas acometes? De todo tipo. Desde hacer presupuestos, desde soporte técnico, desde decisiones técnicas a decisiones de CEO. Mi trabajo es polivalente. Yo estoy aquí de soporte, hago desde soporte informático hasta temas de relación con administraciones, hasta temas de decisiones técnicas. Soy una persona que al ser el propietario tienes que ser un poco flexible. No tienes una... Dices, esta es mi responsabilidad. No, aquí no... en mi caso no existe ese parámetro que digas tú te responsabilizas solo de esto. No, me he responsabilizado todo de varias cosas y soy responsable sobre todo de mi trabajo y de que mis objetivos se cumplan. ¿Puedes darnos algunos trucos para mejorar la productividad? Orden. El mayor truco para mejorar la productividad es orden y que la gente sepa lo que tiene que hacer. Si tú tienes orden y sabes lo que tienes que hacer, la productividad se incrementa porque no hay errores. Si tú, si todas las cosas siguen un procedimiento, empiezas en el primer punto y sabes que tienes que llegar al segundo punto. Si no hay... si tú vas todo el día a salto de mata improvisando, no produces. Lo que haces es tapar fuegos, pero tu productividad es mínimo. Si tú llevas un orden en el cual empiezas una tarea, la acabas, la siguiente, la acabas, la siguiente, la acabas, al final del día tu productividad es importante. ¿Tienes algo más que añadir? No, por mi parte no. Gracias por haberme venido a entrevistar. Espero que os haya quedado un poco más claro cómo es Karin Pisa. Somos una empresa pequeña dentro de lo que es las empresas y creemos que cada día vamos mejorando y que queremos seguir mejorando y que contamos con Athens y con el Grupo Telefónica para todo lo que es la expansión digital de nuestro negocio. Muchas gracias Francisco Gavier Subías Clavero del Departamento Comercial en Karin Pisa. Gracias Jesús por tu entrevista. Nos vemos en un próximo Athens Podcast. ¡Gracias!